¡Hola brujita! ¿Cómo estás? ¡Hoy es jueves! ¿Y sabes qué brujita? Hoy jueves vamos a trabajar con matemática y también algunos colores. Así que quédate acá sentadita que te voy a mostrar el juego que vamos a hacer. Vamos a buscar en casa los broches que usa mamá para colgar la ropa. Vamos a jugar con ellos. Los voy a quitar acá y los voy a empezar a separar por color. Los azules, los celestes, los rojos, los amarillos y el verde. Bueno, ahora los vamos a contar. Voy a contar 1, 2 azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celestes, 1 verde, 1, 2, 3 amarillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos. Ahora que los conté voy a buscar una hoja, cualquier hoja que tengamos en casa y voy a buscar fibras, lápices, crayones, lo que tengamos del color. Yo voy a agarrar el rojo primero. Voy a hacer un círculo y voy a contar. Dijimos que teníamos 7. Voy a hacer 7 crucecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crucecitas. Ahora voy a agarrar el amarillo. Hago un círculo y voy a hacer 1, 2, 3 crucecitas. Voy a agarrar el color verde y era el que menos crucecitas teníamos. Una sola. Después voy a buscar el celeste. Hago otro círculo celeste y teníamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para terminar voy a agarrar el color azul y voy a contar. 1, 2. ¿Les gustó? Así vamos a jugar con los números y los colores. Mando un beso gigante. Mando un beso.